Aníbal, muy buenos días. Pues mire, ya está todo listo el despliegue, el dispositivo de seguridad para la Semana Santa en la capital. Son más de 3.900 uniformados de la policía que estarán custodiando los puntos más recurrentes por parte de los turistas. Lo que estamos viendo en pantalla son todas las capacidades de la Policía Nacional que estarán desplegadas. Por ejemplo, la vigilancia comunitaria por cuadrantes, guías caninos, también los carabineros, tránsito, turismo, gaula, infancia y adolescencia, investigación criminal, policía para la seguridad en las ciclorrutas. También el servicio aéreo de la policía para el manejo de los drones, la policía ambiental. Este dispositivo de seguridad estará desplegado, por ejemplo, en el centro histórico, también en la Candelaria, en la terminal de transportes terrestre, en el aeropuerto. Además, en el centro internacional, en el santuario de Monserrate y en las iglesias. Se contará además con el apoyo de drones para la seguridad de los sitios de mayor afluencia de público. La Policía de Turismo de Bogotá contará con 65 funcionarios altamente capacitados para la atención de los turistas nacionales y extranjeros. Se desplegarán más de 15 puestos de control sobre las vías de ingreso a la ciudad, todo esto con el fin de aportarle a la seguridad a los visitantes. La Policía de Tránsito y Transporte tiene previsto que serán más de 764.000 vehículos los que saldrán de la capital y también ingresarán más de 677.000 vehículos para un total de 1.441.000 vehículos. Todos estos viajeros, por supuesto, estarán monitoreados en los principales corredores viales. Pues una de las conductas delictivas que suelen presentarse en esta época de Semana Santa también tiene que ver con las estafas vacacionales, especialmente a través de Internet que hacen estas convocatorias. Es por eso que la Policía Nacional recomienda a los ciudadanos verificar si el lugar ofrecido se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Turismo. Continúen con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Seguimos adelante con otras noticias. Gracias por este informe, Angie.